Se nos pide que realicemos la operación indicada. Aquí estaba la quinta raíz de 16x al cuadrado por la quinta raíz de 2x la tercera. Como el índice es el mismo, podemos multiplicar. Para multiplicar radicales, multiplicamos los radicanos juntos, lo que significa que es igual a la quinta raíz de 16x al cuadrado por 2x al cubo. Y 16x al cuadrado por 2x al cubo es igual a 32x al quinto. Esto es igual a la quinta raíz de 32x a la quinta. Y eso se simplifica porque el índice es 5. Buscamos factores elevados a la quinta potencia, y la factorización prima de 32 es igual a 5 factores de 2 y, por lo tanto, podemos escribir esto como la quinta raíz. De 2 a la quinta veces x a la quinta. Observe cómo tenemos dos factores elevados a la quinta potencia. La quinta raíz de 2 a la quinta se simplificará a un factor de 2, y la quinta raíz de x a la quinta se simplificará a un factor de x. Esto se simplifica perfectamente a solo 2x. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos la cuarta raíz de 4x al cubo y al cuadrado por la cuarta raíz de si al cuadrado. Nuevamente, debido a que el índice es el mismo, podemos multiplicar. Esto es igual a la cuarta raíz de 4x al cubo y al cuadrado. Multiplicado por 4x al cuadrado. Bueno, 4 por 4 es igual a 16. x a la tercera por x, o x a la primera, es igual a x por la cuarta, y a la segunda por y por la segunda es igual a y por la cuarta. Y ahora para simplificar porque el índice es 4, estamos buscando factores elevados a la cuarta potencia, y la factorización prima de 16 es igual a 4 factores de 2, y por lo tanto esto es igual a la cuarta raíz. De 2 a la cuarta veces x a la cuarta veces x a la cuarta. Observe cómo tenemos tres factores elevados a la cuarta potencia. La cuarta raíz de 2 a la cuarta simplificará a un factor de 2. La cuarta raíz de sa a la cuarta se simplificará a un factor de x, y la cuarta raíz de y a la cuarta se simplifica a un factor de y. La expresión radical se simplifica perfectamente a 2y. Pero hay una cosa más que quiero mencionar sobre este problema. Observe cómo se nos dice aquí que x e, y son mayores o iguales que 0 porque observe este problema, el índice es par. Cuando estaban simplificando un radical con un índice par, si la parte simplificada tiene una variable elevada a una potencia impar, deberíamos incluirla en un valor absoluto porque al simplificar un radical con un índice par, el resultado siempre debe ser positivo. Entonces, si no se nos dijera que x e y no son negativos, necesitaríamos x e y en un valor absoluto porque tanto x como y tienen un exponente de 1, lo cual es extraño. Sin embargo, nunca tenemos que preocuparnos por un valor absoluto. Cuando el índice es impar, es sólo cuando es par y la parte simplificada tiene una variable elevada a una potencia extraña. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.